haz estos mini pastelitos para vender y aumenta tus ventas el día del padre hoy te enseño a decorar estos lunchbox cakes de forma fácil que serán el regalo perfecto para papá en este vídeo haremos diferentes decoraciones de estos pasteles de estilo coreano y te voy a dar toda la información que necesitas para que los vayas haciendo paso a paso de hecho ya los he hecho en el canal pero por si no los habías visto nunca la característica principal que tienen estos mini pastelitos es que son pequeñitos y tienen decoraciones muy llamativas se entregan en este tipo de contenedor así pequeñito que es un plato hamburguesero también se le conoce como plato almeja mide 10 x 10 centímetros de la base y ya cerrado tiene una altura de 8.5 centímetros sin embargo si no encuentras exactamente este tipo de contenedor puedes adaptarlo a otro tipo de empaque o de cajita que tú encuentres para que quepan dentro de este contenedor tienes que hornearlos en un molde que quepa dentro de este contenedorcito este molde mide 10 centímetros de la base y ya cerrado por lo tanto ya con la decoración nunca debe rebasar una altura de 8 centímetros en mi caso que estoy usando este contenedor ya todo decorado si no tienes este tipo de moldes también puedes hacer un pastel rectangular o cuadrado y hacerlo con este tipo de cortadores eso también ya lo he mostrado en algunos otros vídeos y todos los vídeos que tú necesitas o sea las recetas tengo recetas de varios sabores de chocolate de vainilla de naranja de limón se las voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo simplemente dale clic al título para que ahí puedas ver está la receta de la crema de mantequilla de los rellenos todo lo que tú quieras ponerle a tus pastelitos hoy vamos a hacer solamente la decoración y por eso yo ya tengo aquí mis pastelitos en esta ocasión estoy usando la receta de el pastel de mantequilla es un funfairy cake o pastel de fiesta también te la voy a dejar aquí abajo en la descripción y este vídeo lo estoy haciendo así para que sea mucho más rápido y darte ya las ideas de cómo empezar a decorar tus pasteles para que empieces a decorar hacer experimentos hacerles fotos para que las publiques las anuncios con tus amigos o familiares y tengas muchos pedidos para que vendas mucho en este día del padre entonces por eso lo estamos haciendo así y ya vamos a empezar como yo hago los pastelitos rellenos los corto exactamente por la mitad puedes hacerlos con esta herramienta o con un cuchillo de sierra y voy a hacer lo mismo con todos para rellenar ya los tengo cortados y ahora voy a empezar a rellenar con crema de mantequilla a base de merengue suizo la receta aquí ya la tengo en el canal y también le voy a poner un poquito de dulce de leche no importa de que los rellenes tienes que cuidar que el relleno no se vaya a salir del centro o sea en este caso el dulce de leche que no se vaya a desbordar y ahora vamos a poner una capa de crema que va a atrapar todas las buronas y esto es para que nuestra decoración se haga mucho más fácil intenta ir embarrando la crema haciendo este movimiento irlas sacando hacia las orillas pero trata de que tu espátula nunca toque las buronas no tiene que ser una capa muy gruesa y vas a ir tratando de cubrir todos los huecos de alrededor para que quede lo más lisito posible con esta capa así que le estamos poniendo de la crema de mantequilla lo que hacemos es atrapar las buronas para que no se tengan cuando ya estemos aplicando la decoración y entre mejor aplicada quede esta capa de crema mucho más bonito va a ser el resultado cuando ya pongas la capa de color ahora es importante que lo llevemos a refrigerar dependiendo el tamaño de tu pastel el tiempo cambia pero esto es aproximadamente unos 15 minutos en el refri hasta que lo toques y ya no se te venga el betún en los dedos y mientras mis mini pastelitos se están enfriando voy a pintar ahora la crema de mantequilla este es a base de merengue suizo o el swiss merengue buttercream y mientras voy a darle las gracias a los miembros de mi canal aquí les pongo sus nombres gracias por su apoyo y por su patrocinio y este mes se acaban de unir dos nuevos miembros en el nivel brilli brilli muchas gracias Kevin Sam y María José y ahora vamos con la crema es súper importante que uses colorantes en gel porque estos fijan más el color o sea queda más bonito se incorpora mejor el color y además no cambian la consistencia de la crema y un delitip que te voy a dar es que vayas aplicando el colorante de poco en poco o sea pones un poquito de cantidad lo dejas ahí un par de minutitos para que se fije bien y más tarde vuelves a aplicar porque a veces aplicamos muchísima cantidad porque no está quedando el color y lo importante aquí siempre es el reposo en esta ocasión yo estoy usando estos colorantes en gel se llaman gel y color y son de la marca my baker and chef ya tengo aquí ya todos los colores listos que le voy a poner a mis pastelitos y voy a empezar a aplicar la otra capa ya de color unos los voy a dejar en este color blanco o color natural y recuerda siempre que el diseño es los colores que tú quieras y los diseños que tú quieras yo te doy algunas ideas por si te sirven para que haga sus pastelitos para vender el día del padre y otra característica de estos pastelitos es que no tienen que quedar completamente lisos de hecho no tienen que quedar perfectos si quieres les puedes dejar así sinalizar los bordes o la parte de arriba pero esto ya va de gustos ya que los tengas así embetunados ahora los vamos a llevar a refrigerar 10 minutos voy a ir poniendo la crema en mangas pasteleras con diferentes boquillas te iré diciendo qué número de boquillas estoy usando en cada decoración ya que el pastelito está frío voy a empezar con el primer diseño y voy a empezar haciendo aquí una copa que estoy usando la boquilla número 4 después de aplicar la crema en todas las figuras iré alisando con un trozo de acetato para que quede mejor y con el mismo color que usé de base igual la boquilla número 4 voy a empezar a escribir y para decorar y escribir uso la misma crema de mantequilla de merengue suizo lo estoy haciendo así por si fallamos en la escritura lo estoy haciendo con el mismo color en caso de que te equivoques no afecta tanto si lo retiras y ahora voy a remarcar todo con color negro usando igual la boquilla número 3 y ahora para terminar los detalles yo tengo este moldecito de silicona que compré hace mucho tiempo en una expo y con fondant fui haciendo estas pelotitas y terminé todos los detalles de los baloncitos con marcador comestible aquí no vale usar marcador de la papelería tienes que usar de estos que no son tóxicos estos los encuentras en tiendas de repostería y también son de Mabaker si quieres puedes hacerlo también con el mismo betún que estés usando pero como yo tenía el molde quería que quedara con un efecto de 3D el primer diseño era de deportes porque a muchos papás a muchos hombres les gustan los deportes y para que vayas adelantando ya tus diseños es algo muy genérico pero también puedes hacer otros más personalizados y este es otro de mis diseños favoritos para hacer el tarro de cerveza estoy usando la boquilla número 6 y ahora con color blanco estoy usando la boquilla número 6 y vamos a ir haciendo esto que es la espuma y con la boquilla número 1 le voy a poner una carita feliz y 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 Termino de remarcar con negro y la boquilla número 1 y de verdad este me encantó Como ya es costumbre escríbeme en los comentarios cuál va siendo tu diseño favorito Este otro pastel también va a quedar bien bonito Si te gusta este tipo de videos dale like y si te gusta mi contenido pues suscríbete al canal para que veas más ideas que voy publicando Activa las notificaciones así te vas a enterar cada vez que publico un nuevo video Otra vez voy a usar el color amarillo y con la misma boquilla voy a ir haciendo carita Con el mismo color de base voy a escribir una frase y estoy usando igual la boquilla número 3 Y voy a remarcarlo con la boquilla número 1 Y esta vez le hice unos bigotes a las caras felices Con diferentes colores le voy haciendo así muy finitas unas serpentinas pues porque es el espejo de los papás Y ahora unos sprinkles de confetis de colores porque pues más fiesta Y unos cuantos bigotes más Siguiente mini pastelito Vamos a hacer una decoración para los papás que les gustan mucho los videojuegos Y no te he dicho pero con una receta te salen 4 mini pastelitos y los haces así como yo que los horneo en moldes de 10 centímetros Pero si te has quedado hasta aquí te voy a dar una quinta decoración y vas a ver que también te va a gustar un montón Voy a hacer las letras con el mismo color de base usando la boquilla número 3 Y estoy intentando darle un efecto como de pixeles Y ahora voy remarcando con cuidado para tratar de hacer el mismo efecto Y estoy usando aquí la boquilla número 1 Sigo con la misma duya Y hago la silueta de un control de Xbox Relleno y aliso con el acetato Ahora voy poniéndole los botones con diferentes colores Hice más controles y algunos los hice en color blanco Lo voy a terminar haciendo unas figuritas de colores con las líneas muy delgadas Y finalmente le voy a poner así unos puntitos de color Y creo que este se acaba de convertir en mi diseño favorito Me encantó mucho como quedó Y este es un pastel para el mejor papá de la galaxia A ver quién sabe, quién sabe Escríbanme en los comentarios si ya saben de qué se trata Voy a empezar embarrando un poquito de color negro Combinándolo con un poquito de azul y un poquito de rosa Vas a ir haciendo así manchitas Y el color negro va a destacar mucho Así que no te pases con este Ponle poquito y después encima le puedes ir poniendo más color Para que quede así combinado Y esta es un pastel para que quede así combinado Este delitip de escribir en la parte de abajo Con el color que tengas de base o con un color blanco Te va a ayudar mucho porque puedes hacer correcciones No es que yo sea el experto escribiendo La verdad es que no Pero creo que he mejorado un poco O sea, si practicas mucho Con el tiempo vas a ver que cada vez vas a ir escribiendo mejor y mejor Ahora voy a hacer la figura con color negro Hay otras técnicas para hacer dibujos más complejos Pero recuerda que estos pastelitos Tienen que tener decoraciones fáciles y rápidas Este es un pastel para los papás que son fans de Star Wars Si quieres puedes escribirle Yo soy tu padre Y terminas la decoración con unas perlitas comestibles Lo que yo voy haciendo con todos los pastelitos Es cambiarles el papel este que le pongo en la parte de abajo Para que no se vea tan maltratado y quede más bonito Este es un papel encerado Es el papel que usamos para hornear O papel siliconado También se le conoce Y simplemente lo pongo así Y ya nada más lo quito Para ponerlo ahora dentro de la cajita Y de este hay papeles así con diseños Que también ya te he mostrado en otros videos Y de hecho aquí te voy a poner una lista que tengo De puros lunchbox cake De puros mini pastelitos Porque pues puede ser que alguna cosa se me haya pasado decir Ahorita te voy a decir como las dudas que siempre me preguntan O las preguntas más frecuentes que siempre me hacen Por si algo se me está escapando Bueno además te doy más ideas de diseño Y este ya nada más lo pones dentro de la cajita Me preguntan mucho que si no se aplastan Y ya me acordé hace un rato Bueno al inicio del video te dije que no rebase los 8 centímetros No más o menos Más bien para que no se maltrate y no se vaya a embarrar No debe de rebasar 7 centímetros Entonces así ya tú lo puedes cerrar y no se va a maltratar De hecho te voy a hacer una muestra Y ves no se embarra incluso aún con el tenedor Y ahora te voy a enseñar cómo lo puedes poner así ya con un listón La presentación final para que quede más como un regalo para papá Yo sé que todos estos pastelitos o sea son así como complementarios para regalarle Porque muchas personas ya le hacen como su regalo principal a papá Pero si tú le pones o sea si tú los entregas así en una cajita Con una etiquetita muy bonita No sé siento que queda más bonito Más llamativo para los clientes Y pues es un regalo muy bonito Por si tú te lo estás haciendo también a tu papá Yo le pongo aquí esta cinta para hacerle un lacito Y también le pongo una etiqueta Y ya tengo aquí todos mis pastelitos Ya los estoy poniendo dentro del contenedor De hecho bueno si no quieres usar este tipo de contenedor Hay muchos diferentes Hay algunos que son transparentes También para que se vea así tu diseño muy bonito Y estos diseños no solamente son así como para el día del padre O sea yo te estoy dando la idea para que aproveches la venta del día del padre Y empieces a vender estos pastelitos si todavía no estás vendiendo Pero estos los puedes usar así también para cualquier fecha Como para un cumple de un hombre Porque siempre muchos pastelitos tienden a ser como muy femeninos Entonces pues estas son ideas Igual te puedes inspirar como de profesiones O de lo que le gusta a esa persona Y otra cosa que también me encanta ver Es cuando ustedes me envían sus fotos Aquí te voy a ir compartiendo algunas fotos que me han enviado Porque me gusta mucho verlas y compartirlas contigo Y si quieres enviarme alguna foto puedes hacerlo a través de mis redes sociales Especialmente por Instagram es como donde estoy más atenta Algo que también te quería decir de estas cajitas Es que el material, hay de diferentes materiales De hecho hay unas que son recicladas A mí me gustan mucho Pero las que yo encontré venían en un paquete con 100 De hecho les puse esta historia en Instagram Y pues yo no las compré porque pues yo nada más los uso para enseñarte aquí ideas Para si haces pastelitos para vender Pero están también súper bonitas Y son de materiales reciclados Entonces usa las que tú encuentres Simplemente vas a adaptar el tamaño de tu pastelito Al contenedor que tú encuentres Y también depende mucho de eso El precio que tú vendas O sea, el material de tu contenedor Lo que a ti te costó La materia prima que tú uses Los detalles que incluyas Por ejemplo, que el tenedorcito Yo le estoy poniendo así que etiquetas No sé, este me gustó mucho porque es un control Y creo que va súper bien con este Todos los detalles que tú le pongas Pues debes de incluirlos en el precio Eso es algo que me preguntan mucho En cuánto vendo yo los pastelitos Yo los hago ahorita para los tutoriales Pero tienes que saber cuáles son tus costos Para que puedas cobrar bien Y ganes dinero vendiendo pasteles Aquí te voy a dejar un video Y también te lo voy a poner en la descripción Donde te doy algunos aspectos generales Que tienes que tomar en cuenta Pues al momento de ponerle precio a tu trabajo Aquí en México El Día del Padre Lo festejamos el tercer domingo de junio O sea, no importa la fecha Siempre es el tercer domingo Creo que en Estados Unidos Es el primer domingo de junio Bueno, escríbanme en los comentarios Si estoy mal De hecho, en el video de los Lunchbox Cake Del Día de las Madres Ahí les pregunté Que cuándo se festejaba en su país Y me dijeron Si no van, recuerdo Que en Panamá es el 8 de diciembre Un saludo para todos los que ven desde Panamá Y también en Argentina Un saludo a Argentina Me dijeron que era Creo que en octubre Entonces escríbeme en los comentarios Cuándo festejan el Día del Padre En tu país Y como ya es costumbre También escríbeme en los comentarios Cuál de estos fue tu pastelito favorito Te recuerdo que en la descripción Te dejo todo lo que necesitas saber Para que puedas hacer estos pastelitos La receta Está la crema que estoy usando Ahí te voy a dejar más videos También de otros mini pastelitos Si mi video te gustó No olvides darle like También compártelo Y si mi contenido te gusta Pues suscríbete a mi canal De hecho, me gustaría mucho Que me dejaras en los comentarios Si los vas a hacer para vender Pues te deseo mucho éxito Si los vas a hacer para regalar O para tu familia Pues también te deseo mucho éxito Y espero que me mandes tu foto Felicita mucho a tu papá Y si eres un papá pastelero Muchas felicidades Si te la vas a pasar trabajando Igual disfruta mucho Que te la pases súper bonito Y... Ah, ya Y oigan Si les gusta este tipo de videos No se pierdan este de aquí Yo soy Elena Y nos vemos en el próximo video Bye